Estados Unidos, Europa y Japón se preparaban el sábado para récords de calor. En Italia se emite una alerta roja para varias ciudades del centro del país. En Roma se proyectaban temperaturas de entre 36 y 37 grados Celsius a partir del domingo y podrían alcanzar el martes los 43 grados. España acaba de terminar una semana marcada por altísimas temperaturas, que superaron los 40 grados principalmente en las Islas Canarias y Andalucía. Y un incendio el sábado en la Isla Canaria de La Palma ya quemó más de 2.000 hectáreas. El este de Francia, Alemania y Polonia también enfrentan una intensa ola de calor. La Acrópolis de Atenas por tercer día consecutivo estará cerrada en las horas más calurosas del domingo para proteger a trabajadores y visitantes. Grecia vive una ola de calor que en algunas regiones alcanza los 40 grados Celsius. En Estados Unidos, la intensa canícula se extiende desde California hasta Texas. Millones de personas han sufrido durante la semana el embate del calor extremo, donde en algunos sitios se esperan el domingo temperaturas de hasta 54 grados Celsius. En Japón, la Agencia Meteorológica instó a la población a tomar precauciones para evitar golpes de calor, ya que se esperan temperaturas de 38 y 39 grados Celsius el domingo y el lunes. Gracias. 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 Gracias.